¡Hola Beats! ¿A ustedes no les pasa que le pegan la nostalgia con un juego en específico y que harían lo que fuera para que la empresa que lo creó haga un remake? No sé para qué les digo esto en forma de pregunta si no me pueden responder. A mí sí, y por eso es que estoy intentando hacerlo yo mismo. Así que después del éxito del video de Donkey Kong, hice esta encuesta para ver qué juego querían que remasterizara y ganó Dog Hunt. Así que toca recrear este juego para que mi niño interior salga del pozo oscuro en donde está y disfrute junto a ustedes de un recuerdo pasado. Ah, así que sin más... ¿De qué se trata Dog Hunt? Este es un juego de cacería donde con tu zapper tienes que disparar y capturar a los patos con la ayuda de este perro, que se va a reír en tu cara si fallas o te va a felicitar si ganas. Hay 10 turnos por ronda, 3 dardos cada turno, y para ganar hay que capturar la cantidad de patos indicada en esta cosa que no se entiende de abajo. A partir de ahí, lo único que te puede ayudar son tus propios reflejos para ir pasando de ronda en ronda, ya que cada vez van a moverse más rápido hasta que sea humanamente imposible. Y eso es todo. A laburar. Escenario En el video pasado de Donkey Kong hice los modelos extruyendo y luego recolocando los materiales, pero me di cuenta que si hacía lo mismo para este me iba a llevar como 3 meses. Así que busqué una extensión de Blender hecha por Pansy que me permite importar pixel art como caras 3D. Luego la junté y ahora solo tenía que extruir sin tener que pensar a los colores como tal. Con la nueva herramienta hice el pasto clásico del juego y lo copié varias veces para darle profundidad a la escena. Hice el suelo deformando un plano con la herramienta de esculpir y cuando quedó lo suficientemente bien lo transformé en voxels, así quedaba con el estilo del juego. Y por cierto, los voxels son como pixels, pero la diferencia es que están en 3D. Hice lo mismo con el resto de modelos, los dejaba en un estado en donde se vieran bonitos y luego los optimizaba, reemplazando todas las caras extra por triángulos. Y bueno, el juego ya se veía relativamente bien en sí, pero preferí darle más detalle. Hice un shader para tener agua en los hoyos del escenario y que con más profundo fuera más se oscureciera. Luego le hice un mapa para que se deformen los reflejos como en el agua real. Y por último, para tener una buena excusa de poner RTX en el título, puse reflejos en el agua que se mezclan con el resto del shader. Luego terminé el modelo del árbol y el arbusto, optimicé todo, activé la niebla para simular profundidad y puse moscas con un sistema de partículas para que se vea más vivo. Así que con el escenario hecho, vamos a lo más importante. Personajes y modelos Como dije antes, el proceso de hacer los personajes son estos simples pasos. Uno, importar el pixel art. Dos, extruir para darle profundidad y a veces editar el modelo al 100% como este pajarito que tiene las alas arriba. Y tres, quitar todas las caras individuales y transformarlas en triángulos para que el juego no vaya todo lagueado. Pero hay una cosa de la que no tenía referencia directa y es el zapper. Esto es algo que el juego original necesitaba sí o sí, pero era un accesorio a la vida real. Y como no tengo presupuesto para hacer un juguete con ese tipo de tecnología, voy a hacer uno virtual. Primero investigué y me descargué todos los diseños hechos por Nintendo y me prometí por mi yo de niño que iba a ser el mejor zapper de toda la historia. En realidad no necesitaba dibujar nada, pero el montaje se ve épico. Jugabilidad. Personalmente odio los Raycasts y supongo que te preguntarás por qué. Y aparte qué son. Los Raycasts son líneas invisibles que si chocan contra un objeto pueden ejecutar código. Y las odio porque no puedo verlas. Pero por suerte Unity sí que puede verlas, así que usando el mismo sistema que usé para mi VTuber hice que el zapper mirara hacia un objeto que siempre está pegado al mouse para que pueda moverse. Hice toda la interfaz en 3D incluido el texto, añadí un puntero para ubicar el mouse en pantalla y el resto es más o menos lo mismo que el juego original. Cada turno actualiza los patitos, si es que capturaste o se escaparon. Y para que sea más cómodo, cambié las líneas de abajo por un texto que dice específicamente cuántos patos hay que capturar. Y ahora vamos a hablar de los patos. Bienvenidos a mi clase. Ahora les voy a explicar por qué estos patos no son inteligentes. Lo único que hacen es que eligen un punto aleatorio en una cuadrícula con límites. Por ejemplo, en este caso solo pueden elegir entre menos 10 y 10 horizontal y menos 6 y 6 en vertical. Y como estoy usando una función de aleatoriedad en Unity, no se puede adivinar a dónde va a ir después de llegar al punto asignado. Y para cambiar la apariencia del pato, solo me fijé hacia qué dirección se estaba moviendo en el código. Si sube la i significa que está subiendo, si baja significa que está bajando, si sube la i y la x significa que va a la derecha y hacia arriba, y si disminuye la x va a la izquierda, etcétera, etcétera. Y después de programar todo lo que necesitaba el juego, me di cuenta de que no había dificultad porque los patos tenían la misma velocidad siempre, cosa que estuve como 2 horas viendo la documentación para entender cómo hacer que vaya subiendo con más partidas juegues. Tenía que dividir el número máximo de partidas con el número actual para conseguir un valor de 0 a 1 y luego hacer que elije un número máximo mínimo para la velocidad y... muy complicado. Pero la cosa es que funcionó. Y ahora los retoques finales. El menú funciona casi igual al de Donkey Kong. Hice un logo con la misma fuente que el original y puse la canción inicial. Hice los paneles con información, como la de en qué round estás, si lograste un juego perfecto o si perdiste. Añadí que aparecieran los puntos 3D al acertar un tiro, y también añadí partículas de plumas que se ajustan al color del pato y se mueven aleatoriamente siguiendo un mapa de ruido. Así que ahora vamos a ver el resultado final. Y si te gustó, recuerda suscribirte para más remakes retro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! juego con el link en la descripción. Y recuerden dejarme ideas para el próximo juego a remasterizar, muy importante. Así que en fin, eso es todo, bye bye Bids.